Caminos especiales y el camino de la mayoría Esta grabación de Triguerinho en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en febrero de 2002. Aquí tenemos el caso de varias personas que demuestran mucha prisa, mucha ansiedad por ver transformadas velozmente cosas antiguas en ellas. Y esas personas se trabajan, se dedican un mes, dos meses, tres meses, algunos años y creen que esas cosas deben ser resueltas enseguida. Esto no es así porque tenemos que entrar en el camino y aquello va aconteciendo gradualmente, pues tenemos muchas cosas para sintetizar, para resolver en el cuerpo de nuestra alma cosas que tienen que estar en armonía. Y esto lleva tiempo. Es algo muy delicado que abarca varias etapas de nuestra vida. Incluye la experiencia del alma en los reinos de los cuales proviene. Incluye toda la experiencia de la mónada. Por eso, esta evolución no es algo que se realice en dos meses, ni en tres, ni en un año. Esto es algo bastante gradual. Y cuanto más tranquilamente, cuanto más inteligentemente se ha vivido, mejor. Para que no se interrumpa, para que continúe regularmente. Aquí, por ejemplo, hay otra persona que está muy ocupada con sus cuerpos materiales, los cuales sienten una gran rebeldía contra el proceso al que ella aspira. Dice que esas fuerzas son agresivas y contrarias a la verdad. Y pregunta cuál es el trabajo que debería realizar para que el ego se disuelva y la armonía impregne sus células. Vean, estos son procesos que hasta están fuera del tiempo. No hace falta nada mágico para que acontezca. No hay una receta para que esto ocurra de un momento a otro. Necesitamos entrar en el camino, seguir caminando paso a paso e ir descubriendo la forma más adecuada de caminar. Ir descubriendo los puntos de menor resistencia para que no perdamos tiempo. Ese proceso de ascensión, de elevación de nuestro ser, es lo que llamamos camino espiritual. Cuando entramos y lo recorremos paso a paso, vamos descubriendo cuál es la mejor forma de caminarlo. Y ese camino de ascensión, de elevación, puede darse de muchas formas. Hay una forma más breve y también hay otras. La forma que llamamos el camino breve o camino más rápido, es el que recorremos cuando tratamos de olvidarnos, de abstraernos de nuestro ego humano e intentamos mantenernos concentrados en nuestra realidad interior. Este es el camino más breve que existe. Mientras usted se ocupe de su ego, de sus cosas, el camino será más largo, se prolongará. No hay forma más corta, más rápida, que olvidarse de sí mismo, colocar la atención en su ser interior y mantenerse en esta actitud. Usted tiene que mantenerse olvidado de sí y concentrado en su interior. Olvidado de sí quiere decir, cuando la mente comienza a decirle que va muy lento, olvídese de eso, porque eso viene del ego. Y olvídese de lo que usted está pensando, de lo que usted está sintiendo. Olvídese de usted, de su vida, de lo que está ocurriendo. Usted va viviendo todas estas cosas, pero pone todo esto de lado, se queda en su interior y se polariza allí. Usted no necesita detener su vida para hacer esto. Si hace esto, su vida transcurre hasta mejor. Usted tiene que hacer, vivir, construir todo, de la misma forma que lo hacen las personas muy ambiciosas y humanas. Haga como ellas, pero no se quede allí. Olvídese, olvídese de todo eso, porque su objetivo no es ese, es otro. Su objetivo es permanecer en esta realidad interna que usted desconoce, que no sabe qué es, que no sabe qué va a ser, pero es allí donde debe estar y todo el resto pasa a un segundo plano. Esta es la forma más rápida de hacer el camino. Si usted está haciendo eso y aparece una reacción, si surge una pregunta, una duda, si surge el miedo, vea todo eso, póngalo de lado y continúe. Continúe quieto, en silencio, sin desánimo, continúe. Ese es el camino más breve que existe. No hay otro más rápido. Ahora bien, existe también otra energía en este camino, que puede descender de repente y retirar los obstáculos que usted pacientemente está tratando de trascender. Usted debería tratar esto con paciencia, muy impersonalmente, porque no se trata de usted, si trata de hacer el camino. Todo esto es por amor al camino, no es por amor a usted mismo, sino por amor al camino. Usted debe hacer esto como si el proceso fuera a acabarse en el momento siguiente, o como si fuera a durar eternamente. Así es el camino. Y también puede ocurrir que de repente llegue una energía capaz de retirar algún obstáculo que está impidiendo que la conciencia llegue a aquel centro. Esto llega de repente y rompe. Y ahí, usted ya está en otro punto, en otro ritmo, porque en esa ruptura se limpian muchas cosas. Este es un trabajo que no ocurre con todos, que no es para todos, porque cuando viene este fuego, esta energía que rompe todas esas cosas, necesitamos estar ya preparados para esas rupturas. Cuando se dice que el camino es así, que usted va haciéndolo y no tiene que pensar en nada, esto no significa que todos tengan que ir a ese ritmo, porque a cierta altura, si la persona se confirma dentro del camino, si se prueba a sí misma que es aquello lo que quiere, hasta podría aceptar que el proceso no tenga fin. Si la persona tiene esta firmeza, si tiene este interés, si está así, de madura, puede legarle en el camino este rayo, este fuego que rompe todos los obstáculos que él está tratando de superar de otra forma sin lograrlo. En general, para la mayoría, lo más adecuado no es ni aquel camino breve en el cual usted se olvida de sí mismo y se va para dentro de la conciencia, ni mucho menos el otro en el que se presenta una energía que rompe, pues no todos la resisten. Lo más indicado para la mayoría es aquello que llamamos camino del medio, que no es ni el camino breve, ni ese camino del fuego, de la energía, ni tampoco el camino largo, porque el camino largo es la vida de la personalidad. Como los cuerpos ya tienen la tendencia a hacer el camino largo, las personas tienen que olvidarse de que éste existe, y por eso aquí ni tratamos de él. bien, el camino del medio, que es el camino de la mayoría, es el que hace una especie de síntesis entre el camino breve o el camino del fuego y ciertas cosas del camino largo que uno no puede ignorar. este camino del medio es el camino para la mayoría, y en ese camino del medio se van buscando las formas que presentan menor resistencia para llegar a donde se quiere. esto es diferente del camino del fuego, diferente del camino breve, porque en el camino breve y en el camino del fuego usted no está ni siquiera mirando hacia sus resistencias, está queriendo llegar allá y las resistencias que se arreglen. mientras que en el camino del medio usted tiene que encontrar la forma de tener menos resistencias. Y hay personas que se dedican a este trabajo, que tienen paciencia con esto, porque conocen sus propias reacciones y no quieren arriesgar ciertas cosas. Entonces, no va a llegar de inmediato a donde tiene que llegar, pero va a buscar la mejor forma, la forma más tranquila, más práctica, y esto se realiza con mucho equilibrio, porque la persona está muy interesada en ese equilibrio. La persona no está interesada en rupturas, no está interesada en milagros, la persona no está interesada en la gracia. Ella quiere llegar allí sin ser incomodada, sin desequilibrarse. Bueno, aunque quedar desequilibrado no es una meta en el camino, también puede suceder. Y cuando sucede, es necesario descubrir homeopatías especiales, procedimientos especiales para recolocar al individuo en equilibrio. Pero, si él escogió el camino del medio, en ese camino de la mayoría nada de eso ocurre. Dentro del camino breve y dentro del camino del fuego, podemos prepararnos para lo que se llama momentos de sacrificio, es decir, los momentos en que estamos tan consagrados a la meta a la que debemos llegar, tan atentos, tan concentrados en aquello a lo que debemos llegar, que nos donamos enteramente a esa realización. Y para que pongamos en práctica el sacrificio, necesitamos estar ya bastante liberados de todas las atracciones de la materia sobre nosotros, ya que es incompatible, es imposible pensar en sacrificios, si todavía sentimos atracción por la materia, por cualquier cosa de la materia. ¿Por qué sacrificarse significa consagrarse totalmente a esa ley, a aquel paso que debe ser dado y que es algo muy importante en la vida y en la trayectoria de ciertos individuos? Ese sacrificio, esa decisión, requiere donarse inteiramente, aún en contra de todas nuestras tendencias naturales. Hay personas que dicen que se están sacrificando, pero en realidad están haciendo aquello que está en su naturaleza. Para otros sería un gran sacrificio, pero para ellos no, porque aquello está en su naturaleza. Hay personas, por ejemplo, que quieren vivir encerradas, aisladas de todo, y eso no es ningún sacrificio para ellas, pues está en su naturaleza. Su tendencia es aislarse y esto puede ser así por muchos motivos. Finalmente encuentran una razón para hacer algo que para ellos es natural sin que su conciencia se sienta pesada. Pero eso no es sacrificio, pues sacrificio es hacer algo opuesto a nuestra naturaleza. El sacrificio no significa hacer algo solo porque es diferente de lo que hacen los demás. Sacrificio implica hacer lo contrario a lo que nos resulta natural. Eso es sacrificio. Entonces usted tiene que renunciar a lo que necesita, a lo que le gusta, a lo que reconoce como lo mejor y decir yo voy a hacer lo opuesto. ¿Comprenden de qué se trata? Usted se está consagrando, se está ofrendando a otra forma de ser, a otra forma de hacer las cosas y es necesario hacerlas con aquella misma calidad con la que usted hace las cosas que natural y espiritualmente son buenas para usted. ¿Comprende qué es el sacrificio? Las personas hacen el camino un camino muy bien hecho, lleno de pruebas y creen que se están sacrificando. Pero hacer el camino no es nada más que una obligación y cuanto mejor usted haga el camino, más estará correspondiendo a aquello para lo que fue creado. Cuando se hace el camino correctamente es necesario ver si se tiene capacidad de sacrificio y esa capacidad consiste en hacer lo opuesto, lo contrario de aquello que usted está haciendo en el camino naturalmente y muy bien. Entonces el sacrificio es un poco más que estar en el camino, que estar realizándose espiritualmente, que hacer este camino evolutivo de una forma bien hecha. Usted puede optar por un sacrificio y si opta por un sacrificio se va tornando una persona más apta, va a ser más amplia, más completa. Pues ¿cómo usted va a ser una persona perfecta y completa si solo hace aquello que es de su naturaleza, aquello que es su camino espiritual? El camino espiritual es para que usted se vaya elevando, para que usted vaya perfeccionándose, pero para que usted sea un ser completo, debe pasar por el camino del sacrificio, debe salir de aquello que en su camino espiritual es lo mejor para usted, tiene que ir más allá de eso, y así nos vamos adiestrando en el camino del sacrificio, porque nuestra perfección tiene que ser completa, entonces si a usted le gusta estar quieto, en armonía, usted en el camino del sacrificio tiene que estar inmerso en lo contrario, tiene que estar viviendo lo contrario de todo aquello. De esta forma va aprendiendo, se va adiestrando en este camino del sacrificio, y cuando usted ya conoce este camino del sacrificio, cuando ya está naturalmente dentro de las cosas que para su naturaleza, para su ser, es antinatural, usted entra en otro tipo de camino, en otra fase de este camino evolutivo que llamamos camino iniciático, y esto ya es otra cosa. Cuando usted vive naturalmente lo que es la forma opuesta, y está en este sagrado ritual de vivir todo de manera natural, entonces está listo para iniciar otra etapa, que es el camino iniciático. El camino iniciático no está en función de elevarse ni de perfeccionarse, sino que es un camino en el que usted deja, abandona el camino humano para entrar en un camino supra humano, en el camino de aquellos seres de conciencia cósmica, para entrar en el camino que representa un estado cósmico de conciencia. Para esto es necesario que el camino del sacrificio esté bien desarrollado, porque si no, ¿cómo va a salir de este estado humano para entrar en un estado cósmico? Es necesario que el sacrificio esté completamente instalado y ha vivido. Este camino iniciático no está bajo el control de la personalidad. La mente no puede acompañar este camino. Cuando se van cumpliendo las etapas en este camino en el que usted se eleva de la condición humana para entrar en la condición de un ser superior, cuando comienza este camino, su mente no lo entiende. Su mente no logra acompañar esto, porque no puede prever que va a ocurrir allí, en ese camino iniciático. La mente ya debe estar bastante absorbida en una conciencia superior, en un pensamiento superior que viene del alma, debe estar ya bastante dirigida hacia ese nivel, dócil a aquello que es la meta del alma. Y ese camino iniciático, el de ser elevados de esta condición humana a una condición superior, ese camino es vivido dentro del alma. Y si el alma está encarnada, aquí fuera, se producen reflejos de ese camino. Se perciben señales de que este camino se está recorriendo y la persona que está pasando por esas etapas percibe nítidamente cambios substanciales en ella, como por ejemplo, de repente distingue una idea formada en sí sin sin la haya elaborado, sin que la haya pensado. Este es un tipo de iniciación. En este camino, usted no piensa, no elabora, no es su mente la que produce las ideas. Aquella idea se encuentra de repente en su mente si usted está encarnado y usted sabe que es una idea suya, pero que no fue usted quien la elaboró. Esto es una señal de que se está entrando en este camino. Y otra señal de que ya se está entrando en este camino es que todo aquello que en nosotros era muy complicado o todo aquello que era muy complejo deja de serlo y todo comienza a ocurrir con mucha simplicidad. Todas las cosas pasan en usted en su interior en su mente en su emoción pero usted va viviéndolo con toda simplicidad. Aquello que lo perturbaba mucho o que le daba mucho trabajo o que llevaba mucho tiempo para que usted lo elaborara para que lo comprendiera ahora ya no es así en este punto llega resuelto y su simplicidad delante de esto le da la señal de que usted ya está en otro camino que se hace allá en el nivel del alma allá en el nivel de la monada o hasta en niveles superiores y ahí usted no sabe nada no tiene que colaborar con nada tiene que ser simple nada más en este plano consciente usted tiene que ser simple porque todo pasa todo se da todo evoluciona todo se desenvuelve todo ocurre a partir del alma este es el camino iniciático entonces el camino es del alma hacia arriba y aquí se trata de ser simple pero para entrar en este camino así de esta forma es necesario haber aceptado el camino del sacrificio y esto de considerar que el camino debe adaptarse a nosotros que necesitamos encontrar las formas más adecuadas más equilibradas más armonizadas para hacer el camino esto es muy comprensible en el camino largo y es muy comprensible en el camino del medio pero para que usted se prepare para un camino superior para que entre realmente en esta senda en la cual las cosas pasan del alma para arriba para esto se necesita sacrificio se necesita estar naturalmente en todo lo que es contrario a su tendencia a su naturaleza en fin a su meta conocida porque en ese sacrificio todas las cosas se le pueden presentar incluso al revés porque estar en el camino espiritual es muy fácil ahora entrar en el camino del sacrificio es otra cosa esto es un grado una etapa del camino espiritual que a una cierta altura se nos presenta o la vida nos va presentando esto gradualmente o nosotros mismos optamos por esto y nos ofrendamos aquellos que están en el camino espiritual y que a una cierta altura se sienten un poco vacíos y que van perdiendo la razón de estar están necesitando sacrificio están necesitando que comience a ocurrir en ellas lo opuesto de todo lo que esperan de todo lo que es su naturaleza su comprensión entonces al llegar a una determinada comprensión del camino espiritual el camino del sacrificio llama a su puerta y le dice oiga es lo contrario de lo que usted comprendió esto es algo que deberíamos tener presente para que nuestra vida cambie realmente para hacer un cambio substancial y no esos cambios de temperamento esas cosas normales en este punto es en el que debemos estar vean por ejemplo en un país caótico cuántos seres estarán entrenándose en el sacrificio cuántos no todos seguramente ya que la mayoría está siendo purgada está siendo purificada pagando débitos kármicos pero allí debe haber seres en sacrificio allí debe haber seres que están viviendo todo eso por sacrificio seres que están viviendo en simplicidad y sin ninguna forma de reacción una cosa que es exactamente lo opuesto a todo aquello que un ser evolucionado que un ser elevado pueda concebir e imaginar esos momentos esas situaciones parecen que son sólo de purificación de purgación sólo de pago kármico pero no son sólo eso pues ahí hay algunos seres que están en el camino del sacrificio en este camino de encontrar lo sagrado en lo opuesto de todo aquello que es su naturaleza entonces no debemos considerar lo que ocurre hoy en el mundo sólo como cosas purificadoras y negativas de transición no dentro de esas situaciones encontramos seres en sacrificio que están entrando en ese camino iniciático en ese camino superior y en esa vida superior no son muchos la mayoría está para purificarse pero existen también esos otros entonces cuando uno ve la situación de un país o la situación del mundo o mira la situación de todo un pueblo y dice oh pobres cuidado porque allí puede haber seres que están con su mayor y última oportunidad para entrar enseguida en un camino evolutivo que va elevarlos de la situación humana pero ese pasaje no existe sin el sacrificio sin la vida de sacrificio y sin llegar a amar realmente esto a lo que todo el mundo le teme no no Gracias.